Docentes de Educación Musical han creado desde cero un video musical que está siendo interpretado por estudiantes de Educación Básica y Bachillerato en Música del Complejo Educativo San Francisco Botera. Un tema original realizado con mucha dedicación y profesionalismo, inspirado durante la pandemia del coronavirus y denominado Quiereme. Quiereme es un tema que viene a dar fuerza, a dar fortaleza al compañerismo, al hecho de poder compartir juntamente a diario con la persona que más queremos. El CEFRAC actualmente cuenta con una orquesta conformada por estudiantes de la institución con mucho talento, que son impulsados por docentes especialistas en el área, quienes fueron los que crearon la letra de tan bonita canción y la interpretación está a cargo de los adolescentes y jóvenes. Docentes de Educación Musical estuvieron trabajando, de aquí de nuestro complejo por supuesto, estuvieron trabajando en lo que es la escritura de ese tema. Mi trabajo como tal fue darle la parte musical, soy arreglista musical y tuve la oportunidad de crear los arreglos, de escribirlos y por supuesto, trabajar con nuestros chicos, nuestros estudiantes para poder ejecutar todo esto en la parte musical. El complejo educativo San Francisco Gotera cuenta con el bachillerato de música, a través del que los estudiantes desarrollan sus habilidades, principalmente quienes se encuentran dentro de la orquesta, puesto que han dado a conocer su talento en diferentes participaciones artísticas. Bueno, tenemos sección de metales, ahí en metales tenemos trombón, tenemos trompeta, tenemos viento madera, como leo, saxofones, saxofón alto, saxofón tenor, en el área de percusión tenemos batería con timbaleta, tenemos conga y también güiro y por supuesto, los teclados ahí y en el área de las chicas de las cuerdas, las voces como tal, son instrumentos. Durante más de seis meses, los docentes escribieron y arreglaron el tema musical, que ahora es interpretado con mucha alegría por los estudiantes, quienes se preparan para participar en diferentes eventos a nivel nacional. Tratamos de hacerles énfasis en que la música debemos de vivirla, porque a través de la música, nosotros transmitimos sentimientos, afectamos el área socioemocional de las personas que la perciben y por eso mi trabajo ha sido sacarle brillo, yo le llamo eso, ¿verdad? Sacarle brillo para que ustedes al escucharlos a ellos o las personas que puedan apreciar la orquesta, sepan que a pesar del nivel que tenemos de estudiantes de tercer ciclo y bachillerato, ustedes escuchan a tocarlos a ellos y realmente son y tienen un nivel bastante alto. Desde pequeña. ¿Te gustaba cantar? Sí. ¿Piensas continuar practicándolo? Si Dios lo permite, sí. ¿Cómo pretende discernirlo? Profesionalizarme en lo de la música, canto y todo eso. ¿Actualmente estudias el bachillerato? No, estudio noveno grado. Quiereme, quiereme, con todo tu corazón. Quiereme es denominado el tema musical original de docentes de educación musical interpretado por estudiantes de educación básica y bachillerato en música del complejo educativo San Francisco Gotera, que, inspirados por el amor, han decidido dar a conocer esta canción, que ahora circula en las redes sociales, buscando el posicionamiento de estos jóvenes talentosos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.